Con una tensión pública y mediática inédita, inició la audiencia del exdirector de la Oficina Federal de Investigaciones FBI, James Comey, ante el Comité de Inteligencia del Senado sobre su interacción con el presidente estadounidense Donald Trump en torno a la investigación sobre Rusia. Decenas de reporteros, fotógrafos, camarógrafos y público en general abarrotaron el Salón 216 del edificio senatorial Hart, a pesar de que el testimonio de Comey fue divulgado desde el miércoles por el panel que investiga la posible injerencia de Rusia en las elecciones presidenciales de Estados Unidos de noviembre de 2016. Al término de la sesión pública del Comité de Inteligencia, Comey se reunirá con los senadores a puerta cerrada para compartir información considerada sensitiva o clasificada. Notimex.